Estamos acá en una jornada junto con el Hospital de Viedma, la unidad de sida del Galpón, la colectiva con toda la comunidad LGTBQ+. Y la idea es convocar a la comunidad para visibilizar el VIH en una jornada que sea de solidaridad. Vamos a realizar un lazo humano en donde toda la comunidad puede venir a conformarlo y la idea es realizar testeos rápidos para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de la infección. Este año el lema de ONU-Sida es el lema de igualdad ya. Esto quiere decir que nosotros en este momento estamos en un momento donde la infección por VIH tiene un tratamiento crónico, es cada vez con menos efectos adversos, tiene un tratamiento que es muy rápido en cuanto a la disminución de la carga viral, cosa que mejora la calidad de vida de todas las personas que viven con VIH. Así que lo que nosotros necesitamos en este momento es que la gente no a la discriminación. Algo que nosotros podemos tener en cuenta es un poco tener un poco de solidaridad con las personas que viven con VIH y animarse a testearse. Ahora hay test rápidos que duran, te dan resultado en 15 o 20 minutos. En este momento estamos haciendo de VIH y sífilis, se da el resultado rápido, hay tratamiento gratuito, es confidencial, es universal y es para toda la comunidad.